El gato con botas es mucho más que una segunda parte, ya que puede que estemos enfrente a una nueva saga del universo de Shrek. Y es que aquí aparecen casi todos los personajes de la vieja pandilla. Por eso hoy te mostramos todas esas referencias que te puedes perder si parpadeas. Spider-Man. ¿Quién adivinaría que tendríamos una referencia al hombre araña? En un momento, Perrito le dice a Gato con Botas la frase, ¡Ve por él, tigre! Una frase icónica en el universo del trepamundos, ya que es una frase que constantemente Mary Jane le dice a Peter Parker sin importar de qué versión se trate. Una de las más recordadas es en la primera película de la saga de Raimi, con el Spidey de Tobey Maguire. ¿Y también hicieron plagio a los pitufos? En serio, no hacía falta, pero es que hay una referencia muy calcada de la película de los pitufos, en donde Gargamel tira a su gato a través de un portal, para luego, luego preguntarle si está vivo. ¿Ajrael? ¿Sigues vivo? Y es que esto pasa tal cual en la película del gato con botas. El gato, el portal, el diálogo. ¿Perro? ¿Está vivo? ¡Es igualito! Aunque casi nadie se daría cuenta de esto. ¿Quién recuerda a los pitufos? En las referencias más pequeñitas, tenemos una que aparece en el inicio, cuando nos muestran que el gato perdió una de sus vidas en una apuesta, donde jugaba a las cartas con un grupo de perritos. Y es que seguramente habrás visto alguna vez el cuadro de perros jugando al póker, lo que no es solo un chiste, es una parodia al famoso cuadro de Cassius Marcellus, el señor que hizo este cuadro y que todo el mundo ha parodiado o referenciado, por lo extraño y chistoso que es, no como el perro comiendo cereal con cuchara. Eso todavía nos da pesadillas. Villanos viejitos de Shrek también llegaron de nuevo al cast. Después de que nuestro gato vaquero recibe su chequeo del doctor, encuentra a otras personas en la sala de espera. Y en esa sala se encuentra una bruja que bien podría ser una de esas brujas que aparecieron como villanas en Shrek 4, pues el diseño está más inspirado o parodiado según se ve en la bruja del mago de Oz. En cuanto a las referencias a la película anterior del gato con botas, son un poco más obvias para que sepamos que sí están unidas. Uno muy desapercibido pero que se agradece es el recuerdo del gato, en donde se le ve montado a un hermoso corcel con el ocaso de fondo. Muy épico y profundo. Este no es solo un recuerdo aleatorio que se ve bonito. Es de hecho la última escena de la película de 2011. Una manera muy inteligente y discreta de conectar ambas películas. Espero que Marvel tome nota. Humpty Dumpty, o lo que quedó de él, se puede ver en la nueva película, ya que podemos ver algunos huevos dorados que las personas se quedaron. Una manera de que recordamos a nuestro huevo traidor y sus frases icónicas como ¡A huevo chismecito! También el gato se cae como lo hizo el huevito en su cuento original. La diferencia es que lo hizo estando muy borracho y solo perdió una de sus vidas. Debió ser una manera de hacerle un tributo, supongo. Además, en esta misma escena, el gato está vestido de verde, haciendo una referencia al Día de San Patricio, un festejo que se hace en Irlanda, en donde se hacen fiestas donde se suele tomar cantidades industriales de cerveza. Justo como lo hace el gato, ganándole a tu tío en las fiestas familiares. El himno de una generación volvió a escucharse, y es que es imposible de no escuchar esta canción sin pensar Shrek. Es más, es imposible no conocer esta canción, porque eso significa que no viste a Shrek. ¿Y cómo podrías vivir con eso? Dándonos a entender que esta no sería solo una película animada más, sino que tendría muchísimas referencias al universo de Shrek, del que en teoría el gato con botas forma parte. Y es que el locro aparece directamente en la película junto a su fiel corcel, Burro. En una de las tantas secuencias de recuerdos que el gato naranja muestra todo el tiempo, en uno de esos flashbacks vemos dos easter eggs. Uno es una referencia al Rey León, más específicamente a esa canción que nos enseñó mucho y todos recordamos, Hakuna Matata. Y es el momento de la canción donde Simón, Pumba y Simba caminan debajo de una gran luna brillante. Lo que es un bonito recuerdo para los que somos de vieja escuela. Y es que Shrek parodia a Disney desde la primera película de Shrek, como aquel castillo de Lord Farquaad, que era la versión chistosa del castillo de Disney. Y el segundo easter egg es un cameo. Y es que aquí los que caminan debajo de la luna son Shrek y Burro, junto a su gatito guardaespaldas. Esta referencia aparece en un parpadeo, pero si la logras captar, seguramente soltarás una lágrima. Y el gato tiene nueve o siete vidas. Y es que es un pequeñito error o referencia con la película anterior, que podrás notar si eres igual de curioso que un gato. Y es que en la primera película, el gato menciona tener siete vidas, pero en esta nueva película, las mismas son parte principal de la trama. Y ahora son nueve vidas. ¿Cómo consiguió dos más? Pues bueno, no hay una respuesta oficial, pero fue algo que cambiaron para que esta película pudiera hacerse una trama más interesante y chistosa. Si los gatos tienen nueve o siete vidas, es un debate que se da en la vida real desde hace mucho tiempo. ¿Tú cuál piensas que es la respuesta correcta? ¡Jengibre está de vuelta! Y es que la galletita más querida de todas hizo una aparición en frente de la pantalla. En uno de los recuerdos del gato con botas, donde lo vemos cocinar una galleta. ¡Claro! Antes de que todo saliera mal y el gran horno explotara. Haciendo que el gato perdiera una vida al quemarse. O eso nos dan a entender. Pero dudamos que jengibre sufriera algún daño, ya que lo hemos visto pasar por muchos problemas antes. Hasta le han arrancado partes de su cuerpecito. Y parece que siempre regresa, recién horneado y lavándose la carita con agua y con jabón. Otro personaje que tenía que aparecer es Pinocho. Un personaje que tuvo muchas películas en los últimos años. Y es que la versión de Shrek es una de las más simpaticonas que existen. Aunque no es tan evidente como el cameo de jengibre, Pinocho sí aparece como recuerdo en la historia del villano Jack Horner. Es un cameo muy chiquito, pero sí es bastante agradable tener la presencia de este personaje. El gran y épico regreso de nuestro ogor favorito en la nueva película del gato con botas. Dentro de la película tenemos guiños e easter eggs muy rápidos sobre la saga de Shrek. Pero uno de los más obvios e importantes llega al final de la propia película, ya que vemos que Kitty, patitas suaves y su nuevo fiel acompañante, Perrito, se dirigen a muy, muy lejano, ciudad que aparece por primera vez en Shrek 2, como una parodia a Hollywood. Y es el hogar natal de Fiona. Esta aparición puede ser más que una referencia. Puede que sea el principio de algo más grande. Y sí, posiblemente sea Shrek 5. Los Goldilocks, por si no lo notaste la primera vez, son una referencia directa a Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Era una versión cómica y nueva del cuento original, y que curiosamente ya tuvo participación en Shrek, pero con un final más triste. Tendría sentido que ahora sean malos, después de lo que les pasó a los pobrecillos. ¿Y ustedes vieron todas estas referencias a la primera o piensan darle otro vistazo? Gracias. 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 Gracias.